Una gran joven que hoy nos representa en el camino. Gracias licenciada Brenda Bapá por estar aquí con nosotros. Gracias licenciado Roberto Salas por traer una hermosa representación del diputado por licencia que le mando un gran saludo, Mauciel Pacheto Salas. Tuve la oportunidad de invitar a todas y todos aquellos que están registrados como precandidatas y precandidatos a los diferentes campos de elección popular. Su razón estuvieron, sus profesiones estuvieron, para no estar acá, no tuvieron la presencia de llamarme, disculparse, pero de aquí enviarles un gran saludo y aclarar profundamente que yo agradezco infinitamente las muestras de cariño, de apoyo que me mostraron aquí y ahorita el micrófono que me dan en otros lugares, pero también no quiero decir sus certididades. Yo fui claro en mi mensaje en el sentido de que este acto es para apoyar firme y decidido a nuestro próximo gobernador de nuestro estado, al ingeniero Félix Salgado Barcelona, porque lo demás todavía está extremadamente prohibido. Aquí quiero dejar claro, y una vez más lo voy a repetir, porque ya lo hice, de que voy a apoyar a las y los, las mujeres y los hombres que el movimiento de la operación nacional elija. Y no tengo la menor duda en lo de la transparencia. Por esa razón fundamental, yo no estoy con la idea de casada, de llegar a donde ya se dijo aquí. Estoy casado, sí, pero de que cambie nuestro estado, de que cambie nuestro municipio y de que cambie nuestro país. Que sea para el bien de todas y todos los huyugentes y de todas y todos los huyugentes. Te agradezco, mis amigos, los medios de comunicación por llevar este mensaje a salud y por el conde de nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias, amigos, amigos, todos. Nos permitiría...